Dime hija que estás leyendo, hay tumbada en el sofá, es otro de Harry Potter o Fantastic Beasts. Pues no es ni uno ni el otro, magia esta vez no es, este va de un científico como tú, como tú. Tiene un golpe en el pecho, Frankenstein de Mary Shelley, entre un vísceras y sangre, science fiction de la buena. Una historia apasionante, de un científico brillante, es idéntico a su padre. Juega con todos los niños, les arranca el corazón, se los come con tomate, que es simpático. Es simpático, pero toda esta historia plantea un dilema muy serio, el avance de la ciencia en la sociedad, en la sociedad. Siendo un golpe en el pecho, el doctor te hará entender el secreto de la vida. Un gran avance en neurociencia, que ayudará a curar gente. Esto habría que publicarlo y también que replicarlo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué lees? Soy leyendo Frankenstein. O el moderno Prometeo. ¿Y qué te parece? Es muy interesante cómo el doctor crea vida en un laboratorio y el monstruo quiere ser aceptado por la comunidad. Y ese libro es de justo hace 200 años. Toda una revolución en la literatura. El primer libro de ciencia ficción, probablemente. ¿Ciencia ficción? ¿Por qué está el doctor Frankenstein haciendo experimentos que luego afectan a la población? Sí. Aquí lo interesante es, por un lado, el trabajo del científico que quiere demostrar su teoría, que quiere revolucionar nuestro conocimiento en biología, que quiere dar un paso adelante para entender el cuerpo humano o la vida, con sus múltiples implicaciones en medicina. Pero le sale mal. Sí. Por el otro lado está la aceptación social de un resultado científico con amplias connotaciones morales. ¿Por qué no? También religiosas. ¿Religiosas? Sí, claro. Si creas vida en el laboratorio, ¿estás jugando a ser un dios? Piensa que esto choca con muchas religiones. Incluso la investigación genética de hoy en día, con los grandes beneficios que ya ha demostrado, aún tiene detractores por motivos religiosos. Y esto es de hace 200 años, ¿dices? Sí, de 1818. Pero, ¿hay algo de verídico en los experimentos del Dr. Frankenstein? Bueno, esa parte es bastante ficción, pero sí es cierto que han hecho experimentos donde se ha preparado en el laboratorio una mezcla de agua, metano, amoníaco e hidrógeno, y se ha sometido a radiación ultravioleta y a descargas eléctricas. Esto llevó a que se formasen aminoácidos y otras moléculas orgánicas un poco complejas. ¿Y por qué las cargas eléctricas y la radiación? Puesto que las condiciones de la Tierra de hace 3.500 millones de años contenían una alta actividad eléctrica y altas radiaciones, se cree que la vida surgió bajo estas condiciones. Se trata de recrear las condiciones. Bueno, ¿has merendado? No. ¿Merendamos? Merendemos. Igualmente, dentro de nosotros hay pequeñas corrientes eléctricas. Vaya, si las hay. Nuestras neuronas, sin ir más lejos, se comunican a través de descargas eléctricas. Están bañadas en un líquido y intercambian iones, y esos iones tienen cargas eléctricas, entonces cuando ellas notan un cierto potencial por encima de un umbral, que son unos 60 milivoltios, pues sueltan una descarga eléctrica, y de esa manera se comunican las neuronas, y bueno, así es como llega la información a todo nuestro cuerpo. En el baño químico donde se encuentran las neuronas hay una actividad que tiende a excitar la neurona, y otra actividad que tiende a inhibir la actuación de estas neuronas. Estas descargas afectan a las neuronas vecinas, y la descarga se puede propagar creando así una pequeña corriente eléctrica. Pero eso no se sabía en el 1818. Las neuronas las descubrió Ramón y Cajal, que es posterior. Cierto. Pero, ¿con esta merienda hemos ingerido átomos de sodio y potasio para nuestras neuronas? Algunas, sí, algunos átomos de sodio. Frankenstein fue publicado hace 200 años, en el 1818. Pero, ¿qué pasa importante en 1918? En 1918 nació ni más ni menos que Richard Feynman, un brillantísimo, a la par que divertidísimo físico americano, que inspiró a muchísimas generaciones de jóvenes científicos, y que ayudó a entender las interacciones electromagnéticas a escala cuántica, la electrodinámica cuántica. Famoso por sus diagramas que llevan su nombre. También fue uno de los pioneros en sugerir el campo de la nanotecnología. Él dijo aquello de There is plenty of room at the bottom, sugiriendo el control y manipulación de los átomos para hacer computación cuántica. Esos diagramas de Feynman representan el choque entre partículas, ¿no? Sí, pero no son un diagrama de trayectorias, como parece a simple vista, sino que describen qué hay antes de la colisión y qué hay después de la colisión. Es más, es mucho más potente que simplemente un dibujito. Es una descripción matemática, donde cada elemento del diagrama tiene un significado específico que te ayuda a calcular la sección eficaz. ¿Sección eficaz? Sí, la sección eficaz la puedes pensar como la probabilidad de colisión. Si la sección eficaz es muy grande, es como tener una diana muy grande y es fácil chocar contra ella. Es una manera de cuantificar la interacción entre partículas y permite hacer predicciones sobre estas interacciones. Entonces, este dibujo de Feynman, ¿qué nos dice? Este diagrama de Feynman. Estos diagramas de Feynman son una herramienta matemática que te ayuda a calcular la sección eficaz. Etiquedamos las partículas entrantes en la interacción y las salientes como P para su momento, su cantidad de movimiento, y ese indicará su spin, que es la cantidad de rotación, el momento angular interno que tienen las partículas. Para seguir la dirección del tiempo usaremos flechas en las líneas. La dirección de los fotones internos, los que son virtuales, que se crean y se aniquilan en un periodo muy corto de tiempo, la dirección en realidad es irrelevante. Las flechas de la antipartícula son opuestas a las flechas de una partícula, lo que indica que las antipartículas las podemos pensar como partículas viajando hacia atrás en el tiempo. Bueno, no es exactamente así, ¿eh? Por ejemplo, en esta interacción tenemos un electrón y un antielectrón que entran y se aniquilan dando lugar a un fotón. Luego, este fotón da lugar a un par muon más antimuon. Tenemos que incluir un término para el electrón entrante, otro en la ecuación para el antielectrón entrante, y otro para el vértice. Igualmente, en este otro vértice tenemos otro término, incluiremos en la ecuación, y luego dos términos más, uno para el muon y otro para el antimuon salientes de la interacción. Ojo con lo que ha dibujado el muchacho. Se han dejado las flechas del electrón y el antielectrón. La flecha del electrón que va hacia adelante y la flecha del antielectrón que va hacia detrás. Así indicamos que las antipartículas, en realidad, podemos pensarlas como partículas viajando hacia atrás en el tiempo. De igual manera, la flecha del muon, el negativo, va hacia adelante y la del antimuon, el positivo, va hacia detrás. El fotón virtual no requiere de flecha. Cada uno de estos términos, como él dice, son operaciones matemáticas que debemos realizar para calcular la famosa sección eficaz de la interacción. Hay un término para cada elemento del diagrama, un término para cada una de las cuatro partículas, un término para cada uno de los dos vértices y un término para el fotón virtual. Perdonad la interrupción, seguid disfrutando, seguid escuchándole. Ah, la energía y el momento se conservan en cada vértice. Eso se indica con esta delta de P1 más P2, que son los momentos entrantes menos Q, que se referiría al momento del fotón, y luego Q menos P4P3, que sería lo correspondiente al vértice saliente, digamos. Luego, integramos, es decir, sumamos para todos los posibles momentos o cantidades de movimiento, y ya está cocinado el diagrama. Pues no parece tan difícil. Bueno, ya te diré qué opinan mis alumnos el trimestre que viene. Bueno, al menos Feynman hizo los cálculos más fáciles. La verdad es que esa fue una de las grandes virtudes de Feynman. Hasta que dio con sus diagramas esos cálculos eran complicados y difíciles de visualizar. Pero otro de los aspectos que han hecho de Feynman un mito, fue la manera que tenía de ver la física, de ver la vida en general. De sus cursos decían que fue un completo fracaso y un enorme éxito a la vez. Eso me suena al gato de Rödinger. No, resulta que las clases no seguían exactamente la estructura tradicional de otras clases, y sus libros de texto tampoco. En comparación a otros libros de texto, los suyos se centraban más en transmitir las ideas, los conceptos, la filosofía de la vida. Bueno, perdón, la filosofía de la física. Otros libros de texto se centraban más en dar las herramientas para resolver los problemas de física. Y lo cierto es que para aprobar un curso de física, por ejemplo, de electromagnetismo, no sé yo si recomendaría un libro de Feynman. Pero si ya has aprobado ese curso y realmente quieres ampliar, con los ojos cerrados lo recomendaría, faltaría más. También es cierto que sus clases eran sus lectures, pero estaban reforzadas por clases de problemas en grupos más reducidos con profesores ayudantes. O sea que, bueno, tampoco hay que ser tan ácido o tan crítico con aquellas clases. Pero como has mencionado el gato de Rödinger, realmente hay una explicación que me parece muy elegante y fascinante, que aparece en sus libros de sus lecciones de física. El experimento de la doble rendija, aquel que si envías una onda de luz a dos rendijas, al otro lado verás un patrón de interferencia. Pero si envías una canica observarás un clic en un punto muy concreto. El patrón de interferencia indica que la luz pasa por las dos rendijas, se recombina detrás de ellas, y el clic de la canica nos indica que la canica pasa por una rendija o por otra e impacta detrás de una pantalla. Pero ¿qué pasa si envías un fotón que es luz? O clic o interferencia, ¿verdad? Sí. Según cómo diseñes el experimento, si envías un fotón y luego otro, y luego otro, y luego otro, irás detectando un clic tras clic tras clic. Al final verás un patrón de interferencia sugeriendo que cada fotón pasa por ambas rendijas a la vez, luego se recombina, pero solo un fotón dará el clic. ¿Y si pones un detector por las rendijas para detectar por dónde ha pasado? Entonces estás cambiando el experimento, y el resultado será diferente. No tendrás interferencia. Solo dos distribuciones, una debida a cada rendija. ¿Pero sabré por dónde ha pasado el fotón? Sí, sí que lo sabrás, pero no habrá interferencia. Si quieres interferencia, no puedes saber por dónde ha pasado cada fotón. De hecho, pasa por ambas rendijas y por ninguna a la vez. Esto me suena un poco a Harry Potter. Misterioso, ¿verdad? Pero funciona. Interesante personaje, este Feynman. Está refrescando. ¿Entramos dentro? Sí, ¿jugamos a Legos? Pero, ¿qué pasó de importante en 1718? Pues a ver, que lo mire. Pues en 1718 murió el pirata Barba Negra. Pero eso mucha ciencia no tiene, ¿no? Bueno, a ver, mucha ciencia en la piratería, pues sí, sí que hay, porque no me refiero únicamente a los piratas informáticos de hoy en día. ¿Estás hablando de la ciencia de usar el viento para ir de aquí a allá? Sí, eso es cierto, pero también es muy importante, en aquella época, el saber dónde te encontrabas dentro del océano. El océano es muy vasto y si no sabías exactamente dónde estás, pues lo mismo, en vez de ir a Cuba, acababas en Brasil. Sí, hace 300 años no había GPS. Es verdad, los GPS necesitan relatividad, que es del principio del siglo XX. ¿Y algo más? Sí, también necesitan los satélites, que son de mediados del siglo XX. Correcto, por eso había que buscar otras maneras para saber dónde te encuentras en el océano, para no ir a parar a Brasil, si lo que en realidad quieres es ir a Cuba. ¿Como, por ejemplo, las estrellas, si es de noche? Sí, sí, por eso con las estrellas puedes saber si estás más al norte o más al sur. Incluso, o sea, puedes mirar la estrella polar y según lo que tengas que inclinar la mirada, pues sabrás dónde te encuentras de latitud norte o sur. Pero, ¿qué hay de la posición este-oeste? Pues puedes usar el sol de día si sabes qué hora es. Cierto, sí. Si sabes qué hora es en Greenwich, por ejemplo, puedes mirar dónde está el sol desde tu barco, calcular dónde debería estar el sol en Greenwich y de ahí, pues, deducir dónde te encuentras más al este o más al oeste. Pero, ¿en 1718 habían relojes buenos? No, y esa es la cuestión. El reloj que llevaban los barcos y cruzaban el Atlántico eran un elemento realmente muy, muy importante, de capital importancia. Su funcionamiento dependía de que llegasen a buen puerto, de hecho. Si el reloj atrasa o adelanta o si se te olvida darle cuerda, pues puedes tener un gran problema. De hecho, puede ser cuestión de vida o muerte. Pero también está la bruja que ayuda a orientarse. Entre esos elementos, seguro que hay alguna manera de encontrarse dónde estás en el mar. Es cierto. Lo que pasa es que el mar es muy grande y realmente tienes que ser muy, muy, muy preciso. En Valparadís, en Terrassa, hay una explicación de que el polo norte no siempre está en el mismo sitio. Es cierto. Sí, sí. Y eso es un campo muy importante de investigación hoy en día. Y de hecho ya se sabía hace 300 años y de hecho precisamente por su relevancia para la navegación. Claro. Si el norte va cambiando de sitio debe ser bastante difícil saber dónde está. Es cierto. Para hacer mapas navales en los cuales hacer referencia a un norte no quieres que este norte cambie. ¿Y por qué cambia? Jaque. El campo magnético está creado por corrientes eléctricas. Si tienes un anillo de corriente eléctrica esta corriente está generando un campo magnético igual que el de un imán. De cerca podrías ver las diferencias pero de lejos no podrías distinguirlas. ¿Y eso es en algo en lo que trabajó Feynman? Bueno, no exactamente pero sí parecido. Él estudió las interacciones electromagnéticas a escala de partículas elementales y de átomos. Entonces, los imanes que tenemos en la nevera... En esos imanes hay muchísimos átomos que cada uno de ellos tiene un electrón creando una pequeña corriente eléctrica que a su vez genera un pequeño campo magnético. El efecto de todos los átomos se suman y tienes un estupendo imán de nevera. Bien. El núcleo de la Tierra es conductor. Está hecho de hierro y níquel principalmente. Se sabe que parte del núcleo rota creando así una intensa corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica crea un campo magnético que es el campo magnético de la Tierra que nosotros podemos detectar con nuestras músculas. Pero, ¿esta corriente cambia con el tiempo? Efectivamente. No se trata de un problema sencillo. Tampoco es un campo magnético sencillo y los polos magnéticos se desplazan con el tiempo debido a que los cambios que se producen en el núcleo terrestre. El campo magnético terrestre no es un dipolo sencillo y bonito. Incluso en la superficie de la Tierra hay zonas donde es más intenso el campo magnético y hay zonas donde es menos intenso el campo magnético. ¿Y se podría cambiar el norte por el sur? Sí, y de hecho eso está ocurriendo o por lo menos ha ocurrido muchas veces y es algo preocupante. Ahora, en este momento, el campo magnético terrestre, su intensidad está disminuyendo y no se sabe si se recuperará, si seguirá disminuyendo o si se cambiará el norte por el sur. Todo depende de las corrientes eléctricas del núcleo de la Tierra y que no se sabe exactamente cómo modelar. Es muy complicado modelar esto. Ahí piensa que estamos hablando de un material que se encuentra a 5.000 grados Celsius y todo es bastante no lineal y es bastante complejo de modelar. ¿Por qué es preocupante? Bueno, pues porque nuestra sociedad depende y mucho de la tecnología, de dispositivos electromagnéticos. Tenemos satélites, tenemos dispositivos en casa y sobre todo de la electricidad que generamos y que estamos utilizando en nuestros hogares. El campo magnético terrestre nos protege de tormentas solares que no son más que una emisión de partículas eléctricas muy energéticas que emite el Sol y que cuando llegan a la Tierra los campos magnéticos los redirigen a los polos. Ese campo magnético nos protege al resto precisamente de toda esa lluvia de partículas muy energéticas que podrían dañar nuestros dispositivos electrónicos. Si desapareciera el campo magnético estaríamos expuestos a tormentas solares que no podemos predecir. Además, una tormenta solar muy intensa pues podría freír los satélites pero también podría freír los transformadores de las centrales eléctricas dejándonos sin electricidad y enviándonos a la época de Barba Negra o de Frankenstein. Pues habría que reparar los transformadores, ¿no? Construir un transformador para una central eléctrica puede tardar meses y sin campo magnético terrestre se freirían muchos transformadores. De hecho, hubo una tormenta solar en 1989 que dejó sin electricidad a buena parte de Canadá durante unas ocho horas. No parece dramático pero tampoco fue una tormenta extremadamente intensa y además contábamos con el campo magnético terrestre. Pero algo más fascinante e inquietante. Jaque mate. ¿Decías? Sí, decía que el campo magnético terrestre puede invertirse y ya lo ha hecho muchas veces en el pasado la última vez hace 780.000 años. Pero sigue habiendo vida en la Tierra. Sí, 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 cierto. La vida sigue incluso los homínidos. Seguimos aquí. Pero la sociedad como la conocemos podría sufrir y mucho. Además, si se dan demasiadas tormentas solares aumentaría la radiación que recibimos y eso no sería bueno para nuestra calidad de vida y nuestra esperanza de vida. Afectaría nuestra salud, aumentaría los tumores, por ejemplo. no se sabe realmente cómo ocurren esas inversiones. Es algo en lo que los físicos, biólogos y geólogos están trabajando buscando señales que nos permitan predecir cuándo eso va a ocurrir. Pero, repito, todo esto es muy complejo y no lineal. ¿Quieres la revancha o tienes cosas más importantes que contarme del 1618 al 1518 o al 1418? Bueno, en 1618 se inicia un ciclo en el calendario MAP ya que acabará en 2012 y, bueno, eso lleva mucha superstición detrás. Interesante la relación entre la superstición y la ciencia. En 1518 hubo una pandemia que diezmó la población indígena de la isla de la Española. Un tema muy interesante sobre el efecto de nuevas especies invasoras en un ecosistema pequeño, cerrado, que, de hecho, también tiene mucho que ver con el tema de las vacunas. Pero, creo que lo que más te va a interesar es que en 1418 murió Nicolás Flamel. ¿El de Harry Potter? Sí, Nicolás Flamel, el de Harry Potter. Bueno, a ver, Nicolás Flamel fue un escribano y un alquimista. Es decir, buscaba la piedra filosofal. Buscaba una piedra que le permitiese transformar los metales en oro. ¿Y eso existe? Eso no existe. Bueno, a ver, sí que se ha conseguido en el laboratorio a través de reacciones nucleares transformar un átomo de plomo en un átomo de oro. Pero la cantidad de dinero que cuesta realizar ese experimento es muchísimo mayor que lo que vayas a conseguir vendiendo un par de átomos de oro. Oh, pues vaya. Bueno, creo que va siendo hora de revisar cómo están esos deberes, ¿no? Mmm... Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo has dormido? Bien, pero he tenido sueños de la cuántica y magia. ¿Cuántica y magia? ¿Y eso? Bueno, no sé, sigo teniendo dudas de lo de que si un electrón es una partícula puedo ver por dónde ha pasado pero si es una onda no. ¿Cómo se puede comportar de las dos maneras a la vez? No es que se comporte de las dos maneras a la vez ni que sea ni un corpúsculo ni una onda, es un electrón. En mecánica cuántica para poder describir la naturaleza o las partículas tenemos una función de onda. La función de onda piénsala como una función matemática que cuando calculas el cuadrado de esa función te está diciendo cuál es la probabilidad de encontrar el electrón en cada uno de los sitios. Es una función que te dice la distribución de probabilidades del electrón. Entonces, tú cuando lo mides el electrón está en un sitio pero si no lo has medido pues tienes probabilidades de encontrarlo en varios sitios a la vez. Entonces, si tengo un electrón en un vaso no lo tendré en un sitio exacto lo tendré en todo el vaso. Sí, lo tendrás distribuido en todo el vaso. Tú tienes un vaso y el electrón estará ocupando todo el vaso lo que pasa es que con mayor o menor probabilidad cada uno de los diferentes sitios. Pero hay algo que ya que has dicho que has soñado con algo de magia hay algo que parece que sea magia pero que no lo es y es que esta función de onda del electrón está dentro del vaso pero también un poquito de esa función se escapa fuera del vaso. ¿Qué significa que la función de onda se escape fuera del vaso? ¿Qué crees que puede significar? ¿Que el electrón está fuera del vaso? No que está porque si tiene una probabilidad muy pequeña muy pequeña pero tiene una probabilidad de estar fuera del vaso. La probabilidad es muy pequeña pero no es nula. Eso significa que si tienes el electrón dentro del vaso se puede escapar fuera del vaso. No es que rompa las paredes del vaso de ninguna manera sino que puede simplemente hacer efecto túnel es decir atravesar como si hubiese un túnel que en realidad no hay un túnel y acabar estando fuera del vaso. Esto sí que parece magia. Sí, lo parece pero hay que andar con mucho cuidado porque hay gente que se toma estas cosas extrañas de la mecánica cuántica como si fuesen aplicables al mundo macroscópico de nosotros y lo está utilizando pues para inventarse relaciones súper exóticas más aún si cabe que las que ya hay o para inventarse terapias de medicina basadas en la mecánica cuántica pensando en que como la función de onda puede llegar muy lejos yo concentrándome mucho puedo curarte el dolor de espalda y cosas por el estilo que no son más que o bien quien lo hace es simplemente cuestión de ignorancia o simplemente que quiere engañar a la gente que se encuentra en una situación pues de dolor donde su manera de pensar crítica pues no está al 100%. Pero en cualquier caso sí que lo parece es realmente fascinante no es magia pero pero sí que es apasionante. Pero por mucha magia que parezca la mecánica cuántica tiene muchas aplicaciones en la vida real. La mecánica cuántica tiene muchas aplicaciones en la vida real. Realmente estamos rodeados y la utilizamos en todo momento en todos los días. Se trata de una tecnología que nos ha cambiado completamente la sociedad en la que vivimos. O sea no tiene nada que ver nuestra sociedad respecto a los últimos 70 años y es única y exclusivamente entre otras muchas cosas a la mecánica cuántica en medicina en fabricación de en procesado de materiales en telecomunicaciones en tecnologías de la información y un una lista enorme e inacabable casi de aplicaciones que nos ha dado la mecánica cuántica. no soy onda ni lo dejo de ser tantas veces pensaste entenderme a mí pero lo que tú tú no sabías es que mi estado no se puede describir cuando crees que me ves cruzo la pared agochas y aparezco a tu lado quieres ir tras de mí pobrecito de ti no me puedes detectar y yo soy capaz de sorprenderte de estar a este lado de tu potencial y de pronto hacerme un efecto túnel y de repente al otro lado estar cuando crees que me ves cruzo la pared agochas y aparezco a tu lado quieres ir tras de mí pobrecito de ti no me puedes detectar si tal vez preparas un experimento y lo diseñas bien para taparme a mí yo acudo a Heisenberg con soltura una dualidad y ya me he escapado cuando crees que me ves cruzo la pared agochas y aparezco a tu lado quieres ir tras de mí pobrecito de ti no me puedes atrapar cuando crees que me ves cruzo la pared agochas y aparezco a tu lado quieres ir tras de mí pobrecito de ti no me puedes atrapar que me ves har que me ves que me ves que me ves Gracias por ver el video.